Como Bamba eres suelo bendito, que despriegas naturas sin par, en nevados paisajes y ríos, que se hierguen hacia el cielo sur. En nevados paisajes y ríos, que se hierguen hacia el cielo sur. Las proezas de tu bella historia, en la gloria esgrida se están, y tu símbolo ya y no sagrado, es legado de empuque y valor. Hoy la tierra de nuestros ancestros, en el alma ya debemos llevar, y un sitial de grandeza ostenta, en el seno de nuestra nación. Con tesor y con fe lograremos, construir un feliz porvenir, y con épica voz cantaremos, los acentos de un himno triunfar. Como Bamba eres suelo bendito, que despriegas naturas sin par, En nevados paisajes y ríos, que se hierguen hacia el cielo sur. En nevados paisajes y ríos, que se hierguen hacia el cielo sur.